Faltó muy poco. Solo venía a ver cómo estás. Ojalá dejarais de preguntármelo. ¿Tienes algo más que contar? Pues sí. Alma le dijo a Rinnella que los Kametire no son de fiar. ¿Sabes algo acerca de ellos? No es verdad. Los Kametire son reservados, pero su destreza sanando es conocida por todos los Navi. ¿De verdad? ¿Crees que nos ayudarían a curar a los heridos? Puede. Mi padre acudía a ellos cuando necesitaba algún remedio. Entonces iré en su busca. Cuesta encontrar las Ondonadas, su capital. Antes visitábamos al herborista de un campamento Kametire que hay cerca. ¿Recuerdas cómo se llegaba? Había un río que serpenteaba a la sombra de las montañas flotantes. Sí, siempre me quejaba de lo largo que era el paseo. Llegaba hasta el fondo del acantilado. Mi padre me animaba contándome historias del gentil, una extraña criatura que habita esa zona. No recuerdo nada más. Debería bastar. Cuando lo encuentre te avisaré por radio. Odio esos chismes. Pero... vale. Ojalá confíen en mí y pueda conectar con Eigua y aprender de los jinetes de Ikran Kametire. Añoro a mi vínculo. Hay un lugar abandonado cerca de aquí. Solek me llevó. Dijo que debería intentar conectar de nuevo con Eigua. Pero... me hizo sentir raro. No quiero mancillar a Eigua con mis modales humanos y mis malos recuerdos. Puede que el tiempo cambie tu parecer. Sí. Puede. Bueno. Tú sal por aquí y sigue el camino que va a la izquierda. Y ten mucho cuidado. Al menos saliste con vida. Mercer no se detendrá jamás. No se detendrá jamás. No se detendrá jamás. No se detendrá jamás. iktar Kapil cetáxitoاخos. Aquí no hay nadie Me temo que esto lleva desierto mucho tiempo ¿Crees que se han ido? Los Kametire, digo No puede ser Ellos no Estarán por ahí En alguna parte ¿Qué les habrá ocurrido para tener que irse? Si por mí fueran, les esperaría Pero... Los demás necesitan ayuda Y no la encontraré yendo a pie Necesito a mí, Kran ¿Qué? Sons de las cosas No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.